Sí, gracias. Qué linda. Bueno, aquí estamos viendo pasar la procesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Fátima. Hoy mete mayo. Qué belleza, miren. Sí. Qué lindo. Lástima que no me da cuenta porque me hubiera ido para la vida. Qué linda, miren. Allá viene. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ay, árbol de Dios, mén. y ha venido a nuestros pecados, y amén, donde estén, déjame por nosotros los pecadores. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de Dios y mi hija, misericordia. Amén. 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 Por la Madre. Intercede por nosotros día a día. Intercede por nosotros día a día. Disculpe, ¿ya fue inaugurada la iglesia todavía? No, todavía no. ¿Y por dónde es que queda? Está en una calle central. Yo soy nuevo aquí. ¿Tiene que contarle a esta, hermano? ¿O él? Bueno, gracias. Hermanito, ¿sabe dónde queda la iglesia? Ya fue inaugurada la iglesia, nuestra madre. Todavía no ha sido inaugurada. Qué lindo. Pues me alegro que ustedes la cuidan, ¿verdad? Viene Boulevard Constitución. Boulevard Constitución. Bueno, ¿cuándo va a ser la inauguración? Todavía no. Todavía no tenemos fecha. Qué lindo. Se sabe que eso depende mucho. Sí, muchas gracias. Oiga mucho porque cuidan mucho a nuestra madre. Ella nos cuida de nosotros. Y ella nos cuida de nosotros. Qué belleza, ¿verdad? Claro, sí. Qué lindo. Bueno, bendiciones. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, qué lindos. ¿Santa María es la madre de Dios de la Vierge María? De Fátima. De Fátima, en las apariciones de la Vierge María de Fátima. Hoy es el mes de la Vierge María. En el centro de la Vierge María. De la iglesia. Pero esta, así, conmemoración se lleva desde Panchimalco. Más o menos. No, no, no. Ustedes lo hacen. Es una copia de las palmas de Panchimalco. Qué belleza, bueno. Sí, siempre para nuestra madre, ¿verdad? Todo este colorido es para ella. En vez de ella. Amén. Aleluya. Sí, amén. Y usted ha tenido, así, apariciones de la Virgen o algo. Qué bello. Hermoso, qué hermoso. Sí, por fe. Amén. Amén. Bueno, bendiciones. Ahí van ellos. Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Fátima. Nuestra Madre Santísima. Y miren qué belleza. Fuego del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Del fuego del Espíritu Santo. Qué bello. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es de la hermosa. Bendita eres. Qué linda. La hermosa de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de la hermosa. Nuestra Madre Santísima, el mes del Santo Rosario. Qué belleza. Gracias, Madre. Ahí viene la señora. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparado, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora. Oh Virgen Santísima, Madre de Dios y Abogada Nuestra, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, en la vida y en la vida y en la vida. Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, en la vida y en la vida. Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, en la vida y en la vida. Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, en la vida y en la vida. Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, en la vida y en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!